En el marco de la presentación de proyectos innovadores para posibles pequeñas y medianas empresas de la Universidad Latinoamericana del Caribe, educadores del tema Pymes informaron que aunque es un organismo de alto impacto, aún no hace falta brindar más apoyo económico e información a los jóvenes emprendedores, pues algunos proyectos quedan inconclusos o mal manejados porque no existe un seguimiento del mismo, por lo que se pierde una oportunidad de generar empleos en el país. Con mucho más apoyo económico, definitivamente es una respuesta inmediata y emergente que requiere nuestro país. Y es que algunos desconocen que existen incubadores de negocios donde los emprendedores pueden incrementar las posibilidades de obtener un negocio propio. No obstante, manifestaron que del total de proyectos, el 50% representa una oportunidad de microempresa. Nos gustaría que la verdad algunos de nuestros proyectos pues fueran a pedir ayuda y que pues no hubiera esa respuesta y siguiera, porque como te decía la maestra Lupita, han salido de aquí chicos que tienen su negocio, pero nadie se ha acercado a la incubadora de negocios. Entonces ojalá que se pudieran acercar ahí porque esa es una herramienta más, a lo mejor se pudieran volver de verdad empresarios y dedicarse a ello y ver que les retribuyen. En la cámara Ricardo Vallejo para Notivisión Linda Huay.